¡Mmm! ¡Lizandro! Yo quería tocarme una cumbia para los lentes, para la misilita. De Colombia con mucho gusto para ti, Chino. ¡Mmm! ¡Lizandro! Yo quería tocarme una cumbia para los lentes, para la misilita. Para el Japón y la China, ahí se exportaba en Colombia, para el Japón y la China. Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina. ¡Mmm! ¡Llena flota, cumbia! ¡Mmm! ¡Llena flota, cumbia! Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina. ¡Mmm! ¡Llena flota, cumbia! ¡Mmm! ¡Llena flota, cumbia! ¡Llena flota, cumbia! Esta Colombia presente, donde se cante una cumbia Esta Colombia presente, porque Colombia es la cuna De este bello rimo ardiente Porque Colombia es la cuna, de este bello rimo ardiente Esta es la cumbia latina, esta es la cumbia valiente Esta es la cumbia latina, esta es la cumbia valiente Chirito, chirito, calado, puna, loco, timón Y hemos salido de California, retirando teño Esta es la cumbia valiente Gracias.